¿Ustedes cómo se sienten? Sabemos que hay muchos olimpistas encantados con la participación de los merengues. Jenny no ha sido en el marcador superior el América. Cierto que ha tenido mayor posesión, pero al final la posesión del balón, si no lo traducís, pues de nada te sirve. Hoy el Olimpia es quien ha marcado un único tanto que no le gustaba bien, decías, al inicio de este en vivo. Es un triunfo histórico para el Olimpia. Lástima que no le ajustó para clasificar. Sí, creo que, bueno, en el YouTube de Diario Deportivo 10, vale que queda todo registrado, Georgina, esto para la gente que dice que uno al final los va a subir los barros. No, sí, no, siempre nos mantenemos lo mismo, sí, siempre lo mismo, entonces por eso pedimos al VAR. Lo decíamos desde el sorteo y se lo dije a Fernández, si había un equipo en Centroamérica que podía competirle y complicar a este América, era el Olimpia de Pedro Troglio. Lo repito, en el partido de hoy me parece que lo respetó, haz de la cuenta Troglio. El América en ningún momento subestimó al Olimpia, le jugó con casi su equipo titular en el Nacional, ganó muy bien 2 a 1, y hoy Olimpia le ha ganado, sí, Olimpia terminó ganando 1 a 0 con un global de 2 a 2, y por la diferencia de goles, porque el América esto quiere decir que el resultado no fue superior que el Olimpia, la diferencia fueron los goles de visita que clasifica el equipo de Solari que hoy no se guardó absolutamente nada. Muy buena presentación de Olimpia, muy buen triunfo, y estuvo certita de conseguir esa segunda clasificación, Georgina. Porque sabemos que hay mucha afición merengue, muy contenta y orgullosa con la casta, así lo denominamos, la casta de campeón, la casta internacional que han sacado los albos. Y no solo fue eso, ¿verdad? Por Centroamérica. Sí, y decir que no solo fue, digamos, casta, ¿no? Sino fue carácter, actitud, fútbol, idea de juego, planteamiento. Yo creo que Olimpia hoy se plantó bastante bien en el Estadio Azteca. Ahí los mexicanos y aficionados, aficionados del América, porque así lo puedo denominar yo, cuando no puedes ver que tu equipo no la pasó bien, que fue superado en cuanto a la efectividad de goles que tuvieron. En el caso de Olimpia, que pudo convertir una y muy buena por parte de Jerry Benson. Digo que los argumentos fueron buenos futbolísticos, no solo fueron patadas. Condenamos la acción de Justin Arboleda, donde lesionó a un jugador de América, a Chucho López, por cierto, un guatemalteco, la condenamos, porque no queremos que el fútbol hondureño se vea como eso, como un fútbol de cavernículas, como dicen los mexicanos. Hoy tienen que demostrar, o por lo menos tienen que reconocer, que Olimpia compitió, se plantó muy bien, ganó, y lo hizo de buena forma, más allá del juego brujo, de algunos roces. Y la gente, ¿sabes? Me preguntan, por ejemplo, los periodistas mexicanos dicen, ¿por qué los hondureños tiran muchas patadas, que son muy bruscos, que me da pena? Dicen unos compatriotas que ahora están en México, no saben qué es lo que pasa. Y es muy fácil, se los voy a decir. En Honduras se juega con malas canchas, con césped alto. Entonces no estamos acostumbrados a que el balón vaya rápido. Por eso los jugadores siempre llegan a destiempo. Al momento de marcar, podría ser una barrida. Y es ahí donde cometen esos errores internacionales. Que bueno, esto se va corrigiendo cuando tienes ese tipo, o otro tipo de rosa, Georgina. Esto es para aclarar a la gente, ¿no? Pero sí, con argumentos futbolísticos, hoy ganó muy bien a Olimpia. Tres minutos, diríamos que fueron los que derrumbaron las aspiraciones del Olimpia. Esos tres minutos en los que la América aquí, en suelo nacional, en el estadio de Tegucigalpa, lograron esos dos goles. El Olimpia descontaba, no le ajustaba. En esta ocasión gana el partido, pero no lo logra con la serie. Jenny, te pasó lo mismo que a mí. Los primeros minutos, los jugadores entraron bastante nerviosos. Y parecía que íbamos a tener sufrimiento. Los hondureños viendo cómo el fútbol mexicano nos superaba. Porque esos primeros minutos fueron de total dominio de los americanistas. Y al final, el Olimpia dice, no, 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 no. Yo no vine a aguantar aquí. Toma un poco de control. Le da mejor trato al balón en el momento que se lo prestaban. Porque, en definitiva, la América se quedó con mayor posesión. Pero eso no relata el trámite del partido. Hubo momentos, sí, en los que este Olimpia no lograba salir de su cancha. Y luego, en la América, mire usted cómo terminó. Casi que pidiendo el tiempo. El mismo Ochoa en la portería, desorientado con los minutos. Se le hacían eternos. Porque los albos estaban presionando por esa clasificación. Sí, sí, mencionar eso. Que puso a temblar a la América. Esto fue así, ¿no? Porque la América está jugando con equipo B, ¿no? La América hoy jugó con su equipo titular. No le salieron las cosas. Por eso estábamos en el Solari. Estaba estresado. Pero, obviamente, las tapas mañana y las críticas van a ser más allá de esa roja que se salvó Justin Arboleda. Las críticas van a ser que en la América la historia lo dice. Perdió. Perdió en el Azteca ante el Olimpia. Clasifica por la diferencia de goles de visita. Así como la historia dice que la América ganó 2 a 1 en el Estadio Nacional de Teucigalpa. Pero la actuación hoy del equipo de Solari no fue buena. Tampoco es que sometió al Olimpia y lo tuvo bajo presión. Tuvo algunas opciones de gol. Claro, tuvo mayor posición del balón. Estaban en casa. Es lo que saben hacer. En el partido en el Nacional también tuvo mayor posición de balón en la América. Tuvieron más remates, pero no necesariamente fueron directos al arco de Edric Benjivar. Las que recuerdo clarísimas de la América, quizás dos. Una que salvó a Jonathan Paz en el primer tiempo en una mala salida de Edric Benjivar. Y luego, pues, en el segundo tiempo me parece que tuvo otra. Pero de ahí dejen de contar. A mí lo que, digamos, no me molesta, pero lo que me parece injusto es que hoy se quiere manchar el triunfo del Olimpia por la acción de Justin Arboleda. Y fíjate que la misma participación de él. O sea, eso no me parece. Sí, la misma participación de él. Porque la verdad es que Justin Arboleda estaba imprimiendo mucho riesgo en el ataque aéreo al equipo rival. En ese entendimiento fabuloso que tenía con Edwin Rodríguez, que le estaba mandando bolas. Y ya sabemos que Arboleda, no solo por su condición física, sino porque es un delantero que impone respeto y mete miedo, mandó esa pelota a temblar esa portería de Ochoa. Y qué lástima porque hasta ese momento lo que podíamos decir de Arboleda era que delantero lo que está intentando hacer es tarde o temprano llega a su gol. Y luego viene esta costumbre que tenemos generalmente el humano de decir, señalar primero el error y la mancha antes que todo lo bueno que se hizo. Estoy de acuerdo con que la falta es realmente temeraria, es juego brusco realmente, pero es una lesión del jugador, obviamente, Chucho López, que fue la de Justin Arboleda, que por cierto no es hondureño, dice, es hondureño, y le dicen varios calificativos negativos a Justin Arboleda, no es hondureño, es colombiano. Bueno, pero no estamos defendiendo a Justin Arboleda, estamos condenando esa acción como le pudo haber pasado a cualquiera. Entiendo que Justin, porque lo conocemos, no es un jugador malintencionado, mala leche como se llama, cometió un error. La barrida fue drástica, lástima por la lesión del jugador de la América, lo sentimos muchísimo, pero creo que un profesional a otro profesional no querrá hacer eso. Y las otras dos lesiones, no sé a quién se está refiriendo, porque si habla de Benedetti con el choque de cabeza con Casildo, es un balón dividido, acción normal en el fútbol, no solo con Kaká, sino que en el mundo entero. Balón dividido, los dos chocan, mala fortuna, que Benedetti se llevó la peor parte, pero no pasó a más. Entonces no entiendo, porque si me están hablando que quebraron a todos los jugadores de la América, y que por eso perdieron, que me den la lista de cuántos salieron quebrados. O sea, que hoy esta Olimpia no ganó por argumentos futbolísticos, sino porque sacó el machete. Ese es el argumento que me están dando los mexicanos o los americanistas, de verdad, que muy mala lectura. Pero entiendo, son hinchas, son aficionados. Y aquí yo estoy viendo desde el contexto general. No, y Jenny, entendemos que la afición merengue esté contenta, porque había mucha bulla alrededor de que hoy el Olimpia se llevaba una goleada en el Azteca. Había mucha bulla. Además se ganó, hay que celebrar, se ganó. Incluso ayer miraba en una de nuestras plataformas, precisamente en Twitter, la publicación de nuestra portada digital decía, a este caso todavía hay una esperanza o hay una ilusión o existe una posibilidad. Y recuerdo un comentario en el que decía justo, mañana van a hacer el ridículo con esta portada. Es decir, había mucho ruido alrededor de que hoy Olimpia se iba a ver muy mal y ha sido todo lo contrario. Así que es entendible que la afición merengue esté contenta con lo logrado. Lo habíamos dicho en la previa, pido el VAR. El equipo de Pedro Trollio no se le achica a nadie. Ya nos ha demostrado en estos escenarios que puede dejar fuera a grandes, que puede hacerle grandes partidos a equipos que en la teoría son superiores. Y mira lo que hoy está demostrando. Es cierto, se queda en las primeras de cambio. Porque ha tenido la suerte de pelear contra uno de los que tiene casta y garbo siendo campeón de este torneo. Esa es la América de México. Es decir, te toca bailar con la mafea, como lo decimos. Y aún así, haces un gran papel. No avanzás, no trascendes, pero venís con una credencial de haber avanzado histórica hace poco. El mismo equipo de Trollio. No estamos poniéndonos la camiseta. Estamos hablando de lo que fue. La gente de Olimpia tiene derecho a celebrar porque hoy se dio un aztecaso. Sí, Olimpia hizo un aztecaso, ganó. Pueden celebrar el triunfo. ¿Qué les gustó para explicar? Y considero que esta serie la pierde en el Nacional, el equipo de Trollio. En el Nacional y lastimosamente en los últimos tres minutos de ese primer tiempo. Esos primeros 45 minutos que imaginamos los colocaron en una situación en la que se sentían muy atacados. En el propio terreno estaban descontrolados, desorganizados, desconcentrados. Y eso les pasó la facturita ahí de los dos primeros goles como balde de agua fría porque habían aguantado. Y lo decíamos en el pospartido. Hubiese sido distinta la historia si se hubiesen ido a un medio tiempo sin goles. Pero no fue así. Tres minutos bastaron para que este América convirtiera lo que hoy lo tiene en la siguiente fase. Porque ese gol, bien lo decías al inicio, de esos dos goles de visita son los que les permiten un marcador global de 2x2 ser ellos los que trascienden.